Por aquellos días, se puso María en camino y marchó a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. La paz sea sobre ti, amada prima. Sé fortalecida y bendecida. Bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto. Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque aquí, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu regocija en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Porque he aquí, desde ahora, todas las generaciones me dirán bienaventurada. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Y santo es su nombre. Y su misericordia, a los que le temen, es de generación en generación. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó a los poderosos de los tronos. Y a los humildes, levantó. A los hambrientos, llenó de bienes. Y a los ricos, los despidió vacíos. Socorrió a su siervo, Israel. Acordándose de la misericordia. De la cual habló a nuestros padres. A Abraham y a su descendencia. La siempre. María permaneció con ella unos tres meses. Y regresó a su casa. Palabra del Señor. Terminamos el mes de mayo. El mes dedicado a nuestra Madre del Cielo. Y a nuestras Madres de la Tierra. Contemplemos a María, nuestra Madre. Que también viene presurosa a nuestro encuentro. Como fue al encuentro de Isabel. Y que ella también permanece con nosotros el tiempo necesario. Para animarnos a cumplir nuestra misión. Más allá de nuestras limitaciones humanas. Así como acompañó a Isabel hasta que dio a luz. Así también la Virgen María, nuestra Madre. Nos acompaña y permanece con nosotros todo el tiempo que sea necesario. Para compartir nuestras dificultades. Como Isabel podemos decir ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Vivamos con Isabel ese gozo de la presencia de María. La Virgen María que también nos trae a Jesús. Que diferente fue para Isabel esa espera. Porque la presencia de María iluminó toda su vida, iluminó su espera. Que María, nuestra Madre alegre nuestra vida y nuestro caminar familiar. Un abrazo. Que Dios les bendiga.